Sí, efectivamente, personal de división e investigaciones en el día de ayer se hicieron presentes en la ciudad de Río Cuarto por un allanamiento en dos domicilios, uno en el barrio Alberti y en la cárcel. Se detuvo a dos personas femeninas, se secuestró teléfonos celulares, documentación, todo relacionado a los hechos de estafa, lo que hacían pasar por gente del ANSES pidiendo una reparación histórica y bueno, les ultraían el dinero. También se hicieron presentes en la cárcel de Río Cuarto, donde imputaron a dos personas más que trabajan dentro de la cárcel y se secuestró también agendas con números telefónicos, documentaciones, tarjetas y distintos elementos que son relacionados a estos hechos, que esta banda fue desbaratada con 10 personas que trabajaban en Río Cuarto, Río Tercero y de un hecho que había sido investigado hace seis meses en Playosa y otro hecho que habían cometido en Etruria. ¿Algún caso sucedió acá en Villa María? Hay casos también acá en Villa María, hay casos que también se le recomienda a la gente que haga la denuncia cuando en estos casos, porque hay gente que no hace la denuncia, pero que haga la denuncia, el ANSES ya saben que no llama a ninguna gente por teléfono, que tenga las precauciones, que primero que corte, hable con un familiar antes de hacer todos esos trámites bancarios como le suelen pedir a esta gente. Comisario, no solamente en Río Cuarto, sino también aquí en la región. Sí, en Río Segundo, también ayer uno de los últimos detenidos, una mujer que la detuvieron en Córdoba Capital, también se desbarató otra banda más que trabajaba en Uncativo, Río Segundo, también se allanó la cárcel de Cruz del Eje, donde también operaron desde la cárcel esta gente. ¿Cuántas personas? En acá lo que es Villa María, 10 detenidos, y en Uncativo también 8 o 10 detenidos, también la cantidad de gente que trabaja en esta, que se hacían pasar como gente lance.